¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Round 13. El día de hoy vamos a hacer un entrenamiento intenso de boxeo. Vamos a trabajar técnica y lo vamos a combinar con diferentes ejercicios funcionales. Sin equipamiento, solo vamos a hacerlo con el propio peso corporal. Si ustedes están buscando una rutina que sea efectiva para quemar calorías, para tonificar y además que sea excelente para perder peso, esta es la ideal. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y vamos a empezar. Muy bien, van a ser 20 segundos de trabajo en cada uno de los ejercicios. Vamos a hacer 3 ejercicios consecutivos. El primero va a ser técnica de boxeo y los otros 2 van a ser ejercicios funcionales. Terminamos los 3 ejercicios consecutivos de 20 segundos y descansamos 20 segundos. Eso es un round y vamos a hacer 4 rondas en total. Vamos a empezar. 5 segundos. 3, 2, 1. El primero va a ser solo rectos. Lo más intenso que puedan. Abajo y arriba. Van respirando. Cambio. Toco. 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 ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Cambio. Vamos a hacer 5, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fuerte en esa sentadilla. ¡Uh! 20 segundos de descanso. Nos recuperamos. Y vamos más fuerte en esta próxima ronda. Ahora. 1, 2. Gancho, gancho. 1, 2. Ritmo. Cambio. Vamos. Vamos, jumping jacks. 3, 4, 5. Salto fuerte en esa sentadilla. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos ahí. Volvemos. 1, 2. 1, 2. Solo rectos. 1, 2, 1, 2. No paro. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. Vamos que es la tercera ronda. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. Vamos. Sin parar. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. Vamos. rápido, 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 2, 1, tiempo muy bien chicos, descansamos, nos hidratamos y vamos a estirar listo mi gente, no se les olvide estirar después de cada entrenamiento esta rutina tiene mucha flexibilidad a la hora de hacerla podemos hacer 6, 8 y hasta 10 rondas dependiendo de nuestra condición física aquí les dejamos esta tarjeta para que vayan a la lista de reproducción de todos los videos que tenemos sin equipamiento si les gustó la rutina, no se les olvide suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos en la próxima